muy buenos días amigos suscriptores de youtube aquí de arquiles aquí en minecraft porque he dicho en la versión 0.9.4 y aquí estamos en la serie si ven algún cambio es porque he construido como sería los principios o el principio de la casa como pueden ver he conseguido mucha madera bastante madera para poder hacer todo esto ya lo demás sería con otra cosa pero lo haría con el tiempo y qué pasó el último capítulo que hice de la serie se me borró y tuvo que buscar la anterior y tú tuve que empezar a hacer todo de nuevo de cero o sea en esta área desde la cueva de allá que estaba por allá que había hecho hasta llegar aquí y bueno esto lo que hice y aparte también la verja o la franja o como se diga no me acuerdo muy bien y aquí quiero enseñarles que vamos a atrapar animales como los pollos que tengo por aquí tengo cerdos tengo bueno esa oveja está por allá pero lo puedo atrapar y la vaca que tengo todo y voy a hacer algo temporalmente pero no sé por dónde si empezar aquí por aquí aunque este creeper me tiene mal vamos a matarlo ya que si me explota explota todo no tengo espada y esto lo que he hecho tengo mucha madera ahí guardada porque sé que le iba a usar bastante siga matar al creeper que se me queda mirando seriamente que voy a dejar eso ahí y vamos a convertir los tablones aquí en madera y está madera y está bastante y palito vamos a hacer palito aunque también tengo vereja bueno está por acá vamos a buscarla no tenemos que hacer tanto si tengo bastante aquí de esto un poco vamos a cogerlo completo tengo palo por aquí ok voy a hacerlo aquí vamos a hacerlo aquí vamos a hacerlo en esta esquina 1,2,3 sería aquí vamos a tirar por aquí y que quede para los animales aquí vamos aquí vamos aquí para que después no se trepen los animales pollo no te vayas pollo ok vamos a hacerlo aquí vamos a hacerlo de tres espacios para que quepan los animales cada tres ponemos uno cada tres ponemos uno y así sabemos cuánto tenemos que hacer 1,2,3 y ponemos uno aquí 1,2,3 y ponemos uno aquí no hasta le hice mal 1,2,3 sería aquí dónde está mi hacha no tengo la hacha encima dónde estará vamos a buscarla trepate ok vamos a buscar la que supone que está aquí ok la tenemos aquí y vamos a volver aquí aunque ya está oscureciendo pero por eso puse las verejas o bueno para que no entran animales aquí hice esto mal aquí esto me va aquí entonces 1,2,3 1,2,3 ok vamos estas flores son tan molestas que hay que romperlas obligado para poder poner algo porque no se salen o no uno puede sacar automáticamente poner un bloque cualquiera no se pone automáticamente ok aquí lo tenemos y hacia adelante vamos a hacerlo 1,2,3,4 ok vamos a hacer uno más así y ponemos este también nos rompe hay que romperlo obligado así que vamos vamos aquí así mismo 1,2,3 para que quede todo bien lindo y chulo vamos vamos aquí vamos a seguir poniendo todo ok tengo siento un poco de lagueo pero no importa no creo que esto no va aquí y vamos a quitarle este ok vamos por aquí y vamos a terminar esta parte pero porque pone al lado ok vamos a quitar esto aquí ok ahora se supone que quepan cada uno de los animales no te vayas no no te vayas vamos para adentro vamos para adentro vamos para adentro para adentro ok si para allá ok vamos a poner aquí esto para que no se sigan saliendo y después lo voy arreglando aunque no creo que el zombie se me trepe espero yo vamos aquí por aquí sigue aquí por aquí ok ahora lo que voy a hacer es a poner esto aquí para que ellos puedan ver o uno lo pueda ver a ellos vamos por aquí y este aquí o más por aquí y es rápido vamos a hacerlo bien rápido esto ok ese no va a ir pero yo lo quito ahora y esto por aquí ok y eso sería suficiente para que no brinquen o no se salgan o lo que sea que quieran hacer aquí lo que pueden hacer es esto para ver para que vean hacia atrás ya esto sería de adorno y ponerlo aquí vamos a coger la madera que se metió una araña y lo de la araña que había dicho anteriormente no no te atacan por el día pensé que sí no sé por qué de momento o me confundí no sé no sé por qué pero no te atacan de día algo nuevo o viejo que sabía y no no lo supe no no sé en ese momento no lo sé es que también hay que estar bueno hasta lo puse mal vamos a sacarlo y dónde desapareció pero aquí pero por qué no ahora lo voy y porque tengo dos de gestos esto confunde a veces no sé por qué ok y ya tenemos por lo menos las paredes de atrás y de atrás falta solamente poner el techo así que vamos a empezar a poner el techo rápido aquí y por aquí y por aquí por aquí esto lo último aquí y está aquí ok y esta sería la pared terminada vamos a ir subiendo subiendo no puedo brincar aquí aunque ahora sí y esta sería para el techo este sí que no va así vamos a quitarlo por aquí y vamos a empezar a poner esto por aquí y ésta sí sería el techo así que esto ya lo podemos hacer esto hasta el límite donde ustedes quieran pero yo lo voy a dejar hasta este bloque que está ahora mismo así hasta aquí para que vean cómo ser después con los palitos para hacer estamos hierba aquí no va aquí vamos a seguir haciendo esto por aquí creo que no tengo más madera a convertir está estos tablones o esta madera en tablones que diga ok vamos aquí ponemos aquí seguimos aquí y aquí es como ustedes quieran hacerlo aquí hay muchas formas de hacerlo quiero hacerlo de esta forma que me gusta mucho así que vamos a decir me quedó la madera acá vamos a seguir buscando que tengo mucha madera aquí bueno ya no me queda mucha madera tendré que sacar mucha más así que vamos a seguir aquí seguir sacando hasta gastarla toda y que vamos a seguir poniendo madera para hacer esta serie como un establo de animales y después voy a hacerlo de lo que sería de sembrar para obtener comida porque aparte de los animales yo tengo que comer vegetales o trigo así que vamos aquí ok ahora sí seguimos poniendo aquí y esto lo puse mal así que vamos a conseguir la hacha para sacar esto de aquí ok ustedes lo pueden dejar así como tú bueno no lo voy a dejar así pero ustedes lo pueden dejar así como ustedes quieran o pueden seguir haciéndolo aquí voy a necesitar a cambiarlo necesito necesito 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 y aquí en el kito de está vamos a ponerlos ésta en la mano aquí y vamos aquí 1 2 ese todo será más que de una puerta es que ya se quiere meter y todavía no te lo he hecho, sí, métete vamos, métete Métete Vamos ¿Por qué se puso de lado? Ok, vamos aquí Quitarlo Y después la Ok, este no era Es este Ok, ahora sí Esto sería más o menos como Ya lo estoy haciendo Me gusta hacer esto Y esto aquí Vamos a ver cómo se ve Se ve bien, se ve bien Aunque tengo que terminarlo ¿Dónde tengo? Yo tenía más No tengo más No puede ser, pues vamos a convertir Esto también en madera Así que vamos a seguir convirtiendo esto en madera Vamos aquí Super turbo Ahora mucho palito, mucho palito Palito, palito, palito Ok, ya tengo palito aquí Y Y esto ya está Aquí tengo suficiente Se supone que es suficiente Así que vamos a poner esto aquí Esto aquí Y Aquí Bueno, esto sería todo el borde Para que sea más bonito para mí Así Así hay unos bordes Y hace una diferencia Esto sería aquí Creo que Me quedaré corto por un poquitito Pero Se puede sacar más madera Que no importa Y tenemos Esto que ponerlo aquí Esto lo ponemos por aquí Y conectamos con este Y este conectamos con este Este conecta Este no va ahí Pero ponemos esto aquí Y ponemos esto aquí Y se me acabó otra vez ¿Cómo voy a hacer? Pero ¿Por qué pongo esto aquí? Esto está Esto está Muy raro Muy raro No está dando Las cosas como yo quiero Así que vamos a seguir sacando madera Haciendo madera Haciendo madera Aquí vamos a hacer más palitos ¿Dónde está el palito? Aquí Voy a poner los palitos aquí Bueno Es que Nos saqué bastante palitos Aquí tenemos para hacer 15 Ya se supone que con esto Sea suficiente Ahora sí Ahora sí Ya se hizo de día Ya tengo que terminar esto Vamos a quitar esto aquí Quitamos esto aquí Aquí Esto ponemos Por aquí Por aquí Y esto sería Mi establo Aunque esa madre Tengo que quitarla de ahí Así que vamos a quitarla de ahí Vamos a terminar esto bonito Así que vamos a seguir Aquí Vamos a Voy a dejar todo abierto Para cuando Bueno Tenemos que sacar esto de aquí Cuando meta todos los animales Tenerlo abierto Y sería suficiente Ok Vamos a poner Por lo menos Un animal Que tiene los pollos Que tengo por aquí Por aquí Semillita Y vamos a coger los pollos Pero por Ok Ahora sí ¿Dónde está pollito? Pollito Pollito Vente Pío Pío Por aquí Vente 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 pollito Pollito Y así ustedes van atrapando Los animales Con diferentes cosas Vamos por aquí El pollito va En el primero Vente Vente No No Para allá No Vente pollito Por aquí Por aquí Por aquí Pollito Pollito Métete Pollito Métete Ok El pollito No se quiere meter Vamos a A sacar esto Para que se meta No sé por qué No se quiere meter No te voy a comer Vente Vamos para adentro Ok Ahora sí Y lo que hacemos es Aquí Y cerramos aquí Y ya tenemos un pollito Ya se irán En los próximos Videos Ya tendré todo esto Lleno de animales Así como hice el pollo Voy a hacer los demás Fuera de cámara Para hacerlo Para que no sea tan aburrido Y ustedes lo puedan ver Ya terminado Aunque ya esté terminado esto Lo que falta ponerle Entorchas Y ya Nada más Ya lo hice todo de madera Ya que es más fácil para mí Y es lo que tenía bastante Ahora tengo que sacar más madera Así que lo voy a dejar hasta aquí Aquí de alquiler Hasta la próxima Chao Gracias por ver el video